Bueno, casualmente es una mano que, bueno, no voy a decir dónde porque si no van a ver el enlace y demás, pero me pasó hace poquito, ciega 150-300, hay un UTG que paga los 300, paga el que está al lado mío, yo estoy cutoff, 300, yo tengo 17 de diamante, yo si no hubiera pagado cutoff, perdón, UTG, yo hubiera arraiciado la mano ya porque lo noto débil aquí por un tema, no por rango de mano mío, sino volvemos a lo mismo, rango de posición, fortaleza y demás. Entonces, y paga a botón. Ahora, la ciega chica que es un jugador sólido, que no ha jugado una mano y que lo único que me mostró fueron reyes y damas y demás. Aparte, recién estamos en el tercer nivel de la ciega. Sí, 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 barato. Yo tengo 15.000 fichas, estoy un poco corto, empecé con 20.000, el UTG quebró haces con 8, estaba inmenso, el de acá estaba corto también y el de la chica tenía 20, 30.000 fichas, o sea, también un poco más porque había ganado una mano. Entonces, como criterio, este hombre dice 1.500, el de la ciega chica paga, perdón, el UTG, acá foldea y yo tengo pagones 1.200, tengo dos simplistas relativos, la matemática mía no es muy buena porque yo sé que si estoy frente a un par grande como puede ser de este hombre que apostó fuerte, estoy, no estoy, para flopear perfecto, estoy fuera de rango, ¿no? Pero hay otra cosa, tengo posición, tengo buena lectura a mano, donde lo veo que pueda, o me vuelvo en flope, claro, erró o olfatie debilidad, se la puedo robar, o sea, hay otras cosas explícitas, mejor dicho implícitas, aparte de que hacen que en mi caso pueda resultar rentable pagar fuera de matemática perfecta. Entonces, ¿decidís pagar? Claro, pago, foldé acá y flop casi soñado, rey, J9, dos diamantes, yo 17 diamantes. Ah, porque yo le digo, le hago un comentario en el medio de la mano, le digo, uy, le digo vos que no tenés freno, no tenés freno, y sí, sí, sabés que yo me comprometo y no tengo freno. Yo sé que tiene una mano grande y que justamente si yo conecto bien, me lo traigo, me doblo. Entonces, estoy jugando con eso, y si no conecté, fuera. Bueno, ahora, él cuando ve el flop dice, ves que tengo freno, paso, dice. Ahora, el muchacho de UTG manda 1.500 en un pozo de 4.500 de 6.000. Yo lo sentí débil, pero además yo tengo una bomba, no me interesa, no me importa lo que tenga él. Yo le mandé todo a la caja, all in, llega chica a foldio, y, bueno, ¿qué hace? La UTG, ¿qué hace? ¿Qué hace la UTG? ¿Y cómo se hace la mano? Exactamente. ¿Está bien el all in? ¿Está mal el all in? Yo ya tengo mi resolución. Yo también tengo la mía, de hecho la hemos conversado, pero más allá de eso, bueno, ¿qué haría UTG en este caso? ¿Y contra qué nos podremos enfrentar en el peor de los escenarios también del amigo de primera posición? Sí, el peor de los escenarios es una escalera flopeada, porque ya me saca tres outs. Claro. Otro peor escenario es un set, una pierna, porque ahí sí también me está sacando dos outs más. O sea, tengo siete de color contra nueve. Y después, bueno, otro rango de rey a rey y rey dama no me molesta. Y rey jota o rey nueve, de eso, estoy bien posicionado. Creo que soy levemente favorito. Es un coin flip, pero con mínima ventaja mía. La estoy perdiendo. Convengamos que la lógica dictaría que tendría que tener un set, o por lo menos un par en mano, para limpiar dos veces de UTG. Sí, sí. Yo no lo debería poner en rey jota, dama diez, o sea, contra el rango del jugador que está saliendo. O sea, si pagó ese rango de mano es cuestionable, ¿no? Vamos a admitir juicio de valor, pero bueno. Sí, sí, sí.